Luego de la marcha convocada en el centro poblado de Roma para exigir paz y tranquilidad para vivir, el alcalde John Vargas reconoció y agradeció el apoyo del pueblo romano en la denominada Marcha por la Paz y espera que exista mayor compromiso de todas las autoridades para enfrentar a la inseguridad ciudadana. El día de ayer efectivamente hemos sido parte de una marcha que organiza prácticamente la macro región, que organiza el complejo policial de Paiján en el centro poblado de Roma y qué bueno que la población de Roma se ha sumado a ser parte de esta dura tarea contra la delincuencia, la seguridad ciudadana como dice el lema tarea de todos y ahí hemos estado las autoridades, nuestro regidor Miguel Pajares Rojas, nuestra regidora Carmen Romero, diciéndole a la población que nosotros somos autoridades comprometidas con hechos, con realidades, no con reuniones. Hemos apoyado desde siempre a nuestra policía y lo vamos a seguir haciendo porque ese es el compromiso que tenemos. Que sepa Casagrande a través de ustedes que nosotros vamos a arreglar el motor del patrullero que donó el exalcalde Alejandro Navarro, va a ser un motor nuevo por casi 19 mil soles el gasto. Hemos apoyado, como ustedes saben, a Roma este día con dos motocicletas. Pronto, en dos meses, creo yo, va a haber más camionetas para seguridad ciudadana, más cámaras y ese es nuestro compromiso que la gente de Roma lo ha entendido, lo ha respaldado, lo ha saludado y la llegada del general Ríos Tiravanti, que aquí tengo el acta, ha sido como él dice, el señor general Augusto Ríos Tiravanti, precisa que evaluará el incremento de personal asignado a la Comisaría de Casagrande, así mismo indica que se realizarán estrategias para obtener mejores resultados. Pero, valgan verdades, todos estos resultados van a tener el apoyo logístico de la Municipalidad de Casagrande. Este, alcalde, el día de anoche hubo un compromiso también por parte del pueblo, las autoridades, continuamente, quizás en las próximas semanas también estén en otros centros poblados. Sí, también, acabo de hablar con el coronel Gadea, acá en esta semana se va a programar aquí en Casagrande y esperamos que toda la población salga. Todos juntos debemos de enfrentar la delincuencia, agarrar esa delincuencia por la sasta y decirle que se vaya fuera de nuestro distrito, fuera de nuestra provincia, porque no queremos vivir en un lugar intranquilo. Hay muchas cosas que hacer, ejemplo, iluminar muchas zonas, pero la población de Casagrande tiene que ser consciente, tiene que pagar sus impuestos para que haya dinero en la Municipalidad, comprar las farolas y darle hidrandina para que las coloque. Entonces, yo saludo la presencia de la población de Roma que ha marchado, porque todos estamos cansados de la delincuencia y queremos que el general nos escuche, que envíe más policías, como dice el acta, que haga mejores estrategias, que todas entidades que tienen que ver con el AMPA, el crimen, se organizen y ataquen la delincuencia, porque los alcaldes lo único que podemos hacer es apoyar con el tema logístico. Pero me siento contento, satisfecho de aclarar estos puntos para que la población sepa que aquí hay una municipalidad, hay un consejo, hay un alcalde preocupados por ellos. El trabajo articulado siempre es bueno, alcalde, el serenado, la policía y el pueblo también. Siempre lo hemos hecho, Quique, siempre lo hemos hecho, el trabajo articulado, por eso tú ves que respaldamos al capitán Villegas, al comandante Gadea Guillén, a todos nuestros efectivos policiales, ejemplo, el mayor Salverredi, porque es la única forma de que la municipalidad apoye a la población, apoye a la policía, porque eso va a redundar en beneficio de la población. Es posible, señor Edinson, que en Roma tengamos más que 10 efectivos policiales. Entonces, no solamente debe levantar su voz John Vargas, debe levantar toda la gente a través de las redes sociales, llamar a los medios de comunicación locales, regionales, y decir, queremos más policías en Roma, queremos más policías en Casa Grande, queremos una nueva comisaría en Roma, una nueva comisaría en Casa Grande. La seguridad ciudadana nos compete a todos y todos debemos trabajar por ella.